Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es Real Madrid 1902 y aquí estamos de nuevo, 16 de octubre, todavía quedan unos días para que el Real Madrid vuelva a jugar un partido aquí en el Santiago Bernabéu, será el partido de Champions contra el Borussia Dortmund el día 22 y mientras tanto pues siguen trabajando en la zona del parking, por ejemplo, tapando todo esto para que sea transitable y dejarlo como la jueza ha ordenado hasta que, bueno, pues todo esto cambie, se esclarezca un poquito la situación de este parking y seguramente se retomen las obras. Supongo que cuando estos trabajos acaben, aprovecharán para poner el nombre del estadio. Venga, vamos a empezar que tenemos alguna cosa curiosa que os voy a enseñar enseguida, a lo mejor si habéis tenido así vista de halcón lo habéis visto ya, pero si no os lo muestro en unos segundos. Comenzamos vídeo, antes la intro. Venga, vamos con nuestra vuelta rápida, luego accederemos al interior, a ver cómo está el interior y si notamos algún cambio, no sé yo. Vamos a ir hablando un poquito mientras damos la vuelta de temas de actualidad y tenéis abajo en los comentarios para ponerme vuestra opinión, qué pensáis sobre todo lo que vayamos viendo y opinando en este vídeo. Dejadme también un me gusta, ya sabéis que sin los me gusta estos vídeos quedan ocultos, YouTube no los muestra, nos tiene ahí en la sombra, aunque poquito a poco vamos asomando la cabeza. Cerca, cerca ya, bueno cerca, todavía nos quedan unos cuantos suscriptores para llegar a esos 8.000, acercándonos también a esos 10.000, a ver si lo conseguimos pronto. Suscribíos al canal, dejadme un me gusta, comentarios abajo como os he dicho y dadle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo contenido al canal. Aquí tenemos todo esto como se va recogiendo, se van tapando zanjas y excavaciones que estaban en esta zona y a ver si pronto vemos ya la instalación del nombre aquí, en esta fachada o este, sí, madre mía como estoy. Nos vamos acercando al fondo norte, ahora hablaremos un poquito de los vecinos, ya sabéis que últimamente os he estado diciendo que hay ya bastantes vecinos que se están mostrando contrarios a estas asociaciones de ruido, Bernabéu y demás que están poniendo tantas denuncias al Santiago Bernabéu, no solo por el tema del ruido, oye, el Real Madrid ha dicho que va a solucionar el tema y así lo hará, tiene que atenuar los decibelios que salen del estadio hasta conseguir que esos decibelios no superen los 53, en ese tramo, en ese tramo, en esa franja horaria de 7 a 11 de la noche, que es cuando se producirían los conciertos, se celebrarían los conciertos en el Santiago Bernabéu. En cuanto el Real Madrid consiga llegar a esa cifra de decibelios, pues esa denuncia quedará seguramente en el olvido, aunque darán guerra por otras cosas. Ya sabéis que también se han quejado de los partidos, hablando de las licencias, cuando es falso, lo último que salió es que los bomberos no habían dado autorización, todo es absolutamente manipulado, sobre todo por uno de los medios que siempre sacan mierda en contra del Real Madrid, que están totalmente en contra de Florentino Pérez, tienen una cruzada especial contra el presidente del Real Madrid, y esto obviamente afecta al club. Declaración responsable. Declaración responsable es lo que se necesita mientras se está tramitando una licencia, no para el Bernabéu, sino para cualquier negocio, y poder seguir ejecutando la actividad que se viene cerebrando en este estadio. Por lo tanto, no te cuentan todo lo que tienen que contar, y lo peor de todo es que hay mucho madridista, ayer lo hablaba un poquito, tuve una tarde caliente en Twitter, lo hablaba un poquito por ahí, hay mucho madridista que va comprando toda esta mierda, y hacen más daño, bueno, como dije ayer en Twitter, yo creo que se hacen daño a ellos porque viven amargados. No es que hagan más daño, sino que dan carnaza a todos los anti-madridistas, que ya sabemos que no son pocos. Pues bueno, muchos también me pusieron que sí, que ya, que qué vecinos iban a estar en contra de todo esto. Pues hoy tenemos una sorpresita aquí en el edificio Feigón, donde vemos varios carteles, no muchos, que ponen conciertos, ¿no? Pero fijaos lo que tenemos un poquito más arriba. Ahí lo tenéis. Sí al Bernabéu. Ya os digo que estos no son los únicos, no todos ponen su pancarta, pero hay vecinos que están ya realmente hartos de ruido Bernabéu y de todas estas asociaciones, y que, como os conté el otro día, también se temen que les puedan perjudicar a ellos. Bueno, imaginaos una denuncia. Bueno, esta gente es que está pidiendo donativos por medio de Bizum para continuar con... Entre los vecinos ponen derramas y demás. Supongo que muchos se habrán negado. Pero, ojo, porque luego pueden llegar denuncias por el Real Madrid, también por parte del Ayuntamiento por daños y perjuicios, y hay vecinos que se quieren desmarcar ya, como este que estáis viendo. Es llamativo, pero ojo, ¿eh? Que seguramente, vamos, me apostaría un buen dinero a que esto que os estoy mostrando yo no lo veréis en ningún medio. No veréis que hablan de que hay vecinos que están a favor de que el Bernabéu continúe aquí teniendo la actividad que tenga que tener. No solo fútbol, conciertos y demás. Siempre que se cumpla con la normativa del ruido. El tema de que haya mucha gente por aquí, por la calle y demás, pues eso es cosa del Ayuntamiento y es cosa que, pues, oye, a nadie le pueden prohibir el tránsito por la vía pública. Es que es alucinante, de verdad. Pues nada, me gusta, me gusta enseñaros esta pancarta. Para que no os vendan que todos los vecinos están en contra del Santiago Bernabéu. No es así. Lo llevo diciendo tiempo y hay muchos comentarios que más o menos como que decían que estaba mintiendo. Que de dónde sacaba yo eso. Pues oye, nosotros a veces tenemos información, unas veces nos cuentan la verdad, otras veces, pues, falla esa información y también os hemos dicho muchas veces que hay que cogerla con pinzas, pero esto era ya... Era ya sabido, ¿eh? Sí al Bernabéu, esos vecinos, y no me extrañaría que poquito a poco saliesen más. Entonces, imagen del Santiago Bernabéu, de la fachada oeste, donde, repito, todavía tienen que poner el nombre del estadio y el escudo, y nos adentramos ya en la calle Rafael Salgado, calle remodelada. Ha cambiado absolutamente el nivel del tráfico que pasa por esta calle. Es una calle muchísimo más silenciosa que antes. Aquí parece ser que con los ruidos y demás que producían los coches que pasaban por aquí, los vecinos no tenían ningún problema, porque se quejan de que ahora pasen menos coches. Dicen que les han quitado plazas de aparcamiento. Había muchas más plazas para los residentes en este parking que tampoco les gusta. Entonces, es que son contradicciones una tras otra, ¿eh? Pero bueno, o sea, es que no hay nadie que pueda llegar a entender que denuncien por un delito medioambiental con el tema del ruido y prefieran tener aquí más tráfico y un aparcamiento en superficie como había antes. Antes había dos carriles para ir de Padre Damián hacia Castellana por aquí, otros dos carriles muy pegados al estadio para ir de Castellana hacia Padre Damián y toda esta parte del medio, pues era un aparcamiento en superficie. Mucho más tráfico, mucha más contaminación. Pero bueno, eso dice mucho de lo que quieren los vecinos y de las quejas que cada día van haciendo públicas con el altavoz de muchos de los medios de comunicación. De esos que dice la gente que mueve Florentino los hilos. Pues, Florentino, que se dedique a otra cosa porque se le da muy mal mover los hilos en los medios de comunicación, mover los hilos en la Liga, mover los hilos en la Federación, se le da, pero que muy, pero que muy mal, ¿eh? Y en el ayuntamiento también, noticias de las multas que han recibido por parte del ayuntamiento los promotores de los conciertos que se han ido celebrando en el Santiago Bernabéu. Aquí se han celebrado, creo que 16. En el Wanda Metropolitano se han celebrado 11. Los promotores dicen que son desorbitadas, que las van a recurrir, obviamente, y seguramente las vayan a ganar porque la normativa del ruido se cumple igual aquí que en el Wanda Metropolitano. Da igual que haya viviendas cerca, que haya viviendas lejos. Tienes que cumplir una normativa de ruido, no este local, sino los cientos y cientos de locales que hay en Madrid donde se celebran más de 2.000 conciertos al año. Parece que las multas, así como en plan ejemplarizante, vienen solo a los promotores que celebran los conciertos aquí en el Santiago Bernabéu. Seguramente ganen esos recursos y esas multas, que a lo mejor tienen que ponerlas, pero sean un poquito más acorde a lo que son en otros sitios. Veremos las ventas, si cumple con la normativa de ruido. Hay un concierto programado en noviembre. Creo que voy a estar allí para medir los decibelios que salen hacia el exterior de la Plaza de Toros de las Ventas, con viviendas prácticamente al lado. Y vamos a levantar esa liebre. Este restaurante Arzabal, que me lo pasaba, está a punto de abrir sus puertas. La reforma de todo el interior ya está, bueno, la reforma, la construcción de ese restaurante ya está finalizada. Tan solamente quedan que lleguen los suministros para ponerlo en marcha y yo no sé cómo estarán las licencias. El espacio Mao, la Plaza Mao, es otra de las zonas de restauración que tendrían que abrirse en breve. ¿Qué tienen aquí? Aquí sigue llegando material. No sé si son lamas para reponer en alguna zona. Bueno, material que llega al estadio. No sé exactamente para qué zona y para qué. Y venga, continuamos. Damos la vuelta ya a esta torre. Parece que hay un evento. A ver, ¿de qué es? Ah, de BMW. Bueno, pues en el interior seguramente veamos algo. Sí, es verdad que me dijeron que por estas fechas, me lo dijo uno de vosotros, en los comentarios había un evento de BMW. A ver si vemos algo cuando accedamos al interior. Y venga, vamos recorriendo ya la calle Padre Damián prácticamente sin cortes este vídeo. Ahora corto. Y bueno, en el tema deportivo, bueno, yo no sé si llamarlo deportivo, pero en el tema de la primera plantilla, la relación con la prensa, sigue siendo lamentable lo que siguen haciendo muchos medios de comunicación. Ahora parece que han dejado un poquito a un lado a Vinicius y ahora le toca, ahora es el turno de Mbappé. Mbappé que estuvo en los días libres que da Ancelotti en Suecia. También hubo gente que criticó que estuviese en Suecia. Y hay una denuncia en el hotel donde estuvo de una supuesta violación. Y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esta noticia. Pero aquí la cuestión es echar mierda. Dudo mucho que con el séquito que lleva Mbappé siempre consigo pueda ocurrir algo así. Según Mbappé, todo esto es una campaña del PSG para desprestigiarle. Esto eran las presiones de las que hablaba Florentino cuando no vino Mbappé. Me parece algo tremendo. Y bueno, vamos a ver. Estas cosas hay que cogerlas con mucha prudencia. Pero... Campañita... Anti-Mbappé. Me da a mí la sensación que, repito, muchos madridistas por ahí por YouTube o pseudo-madridistas. Porque hay muchos que... Lo único que... que les gusta es el color del dinero. En fin. No compréis ciertos relatos, ¿eh? Tampoco hace falta que compréis el mío. Pero... sois mayorcitos ya y tenéis que juzgar por vosotros mismos, no por lo que os cuenten. Veremos a ver en lo que queda. Y nada. Aquí... Bueno. Estaba entrando, acabo de ver... Entrar por aquí. No sé si lo habéis visto en el vídeo. Si no, pues echáis un poquito para atrás. Un trabajador con un chaleco de Daptronic. Ahí lo tenéis. Vamos a ver. Si... Si vemos cambios en... en el videomarcador, en las pantallas... Estas también, porque están súper sosas los días de partido de momento. Tiene que ser algo un poquito más dinámico. Y luego también las pruebas de la luz que va a iluminar la fachada del estadio, que también estamos pendientes de que... de que vaya evolucionando un poquito. Que se nos hace todo ya muy largo. Venga, nos queda la calle Concha Espina. Vamos a ir bajando por estas escaleras y recorriendo ya... la última parte del exterior del estadio. Aquí ya sabéis que todavía faltan estas lamas hasta que no se quite esa caja... eh... eléctrica de aquí. Supongo que sería para la obra. No sé si siguen... utilizándola, pero... me da la sensación de que no. Deberían quitarla y ya... completar las damas que faltan en esta torre. Vamos a... completar la vuelta al estadio y luego ya accedemos al interior. Os recuerdo... dejadme un me gusta a este vídeo, dejadme un like. Dadle cariño a estos vídeos. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho aún. Compartid el vídeo para que se siga suscribiendo la gente. Hemos perdido muchísimos suscriptores del anterior canal a este, como es lógico. Poquito a poco vamos recuperando. No sé si algún día llegaremos a esos 35.000 que tenía el anterior canal. Pero bueno, pasito a paso. Y... tampoco sin agobiarnos. Estáis comprobando que en el canal hay muchos menos vídeos que antes. la actividad en el Santiago Bernabéu no es ni mucho menos la misma que había antes. Ya os lo comenté. También por salud mental, por desconectarme un poquito del teléfono. No está todo el día pendiente del móvil. A mí la verdad es que me viene bien subir un vídeo de vez en cuando y no subir todos los días vídeos. Porque tampoco os voy a engañar. Aquí en el Santiago Bernabéu hay que ver lo que hay que ver y no todos los días hay mucha cosa que enseñar. Mirad aquí porque ese muro de ladrillos que teníamos en esta parte ya se ha enfoscado. se van cerrando espacios en esta parte aunque me da la sensación de que todavía queda mucho trabajo en el interior en este fondo sur. Clamas que tendrán que modificar. Las desmontarán, las llevarán a fábrica y vendrán como nuevas. Y por fin termina el parón de selecciones. Ya vuelven todos los jugadores. Todavía faltan los que han estado jugando con Brasil y Fede Valverde con Uruguay. Y parece parece que este parón ha sido digamos benévolo con el Real Madrid. No ha habido ninguna no ha habido que lamentar ninguna lesión. Esperemos que estén todos disponibles exceptuando ya sabemos las lesiones de larga duración de David Alaba, Carvajal luego también Brahim que todavía le faltan unos meses. Pero creo que se ha incorporado al trabajo Ceballos a los entrenamientos Militao sin ningún problema Vinicius sin ningún problema y tenemos partido este sábado a las 9 en Vigo. Hay que ganar. Los partidos después de los parones de selecciones siempre son complicados y si son fuera de casa pues también. Además el Celta este año parece que está mejor que en temporadas anteriores y seguramente sea un partido bastante difícil pero tenemos que sacar los tres puntos que luego tenemos aquí la visita tenemos el clásico la visita del Fútbol Club Barcelona y podríamos ponernos hasta líderes después de esos dos partidos. A ver si si es así. Estamos ya en el interior del museo vamos hacia el mirador y bueno yo no sé si os sucede a vosotros lo mismo que me está sucediendo a mí con todas estas polémicas con el Estadio Santiago Bernabéu con los ataques a jugadores del Real Madrid pero yo la verdad es que estoy muy cansado muy cansado de intentar siempre defender al Real Madrid cuando luego el Real Madrid se defiende poco. Yo creo que el Real Madrid debería de defenderse un poquito más. Yo no digo que vaya a estar todo el día sacando comunicados pero ante las graves mentiras que estamos viendo como se vierten de manera totalmente impune contra el Real Madrid yo creo que el Real Madrid debería de tener un poquito más de mano dura y sobre todo el departamento de comunicación debería de no sé si no sé cómo deciros debería de estar un poquito más más vivo que nosotros notemos que se están defendiendo nuestros derechos los derechos de los madridistas los derechos de los socios del Real Madrid y sobre todo que nos está ensuciando la imagen de nuestro de nuestro club que es lo que parece que intentan todos 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 los días unos y otros el tema es que que el Real Madrid a lo mejor lo está haciendo pero nosotros no somos conscientes de ellos entonces a mí personalmente me cansa bastante tener que estar yo alzando la voz y seguramente nos pase a muchos de los que grabamos vídeos y demás y bueno aunque de vez en cuando lo hagamos pues cansa un poquito y exigimos o pedimos no exigimos yo no exijo nada perdón pedimos al Real Madrid que cambie un poquito la manera de comunicarse y la actitud que tiene ante todo esto que está sucediendo hay otra cosa más que quería comentar no quería que se me escaparse aprovecho la vuelta y este recorrido por el estadio para hablar habéis leído el comunicado que ha sacado el dueño del Atlético de Madrid hablando de las posibles sanciones y de que es injusto y de tal o sea que ejercicio de cinismo esta gente pero nadie le contesta en la presa nadie le contesta todo lo contrario este hombre Gilmarín utiliza los altavoces que tiene de su mano que son sobre todo el diario así el diario marca para soltar todo lo que suelta en ese comunicado que están luchando contra 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 los ultras y demás no sé pero el Real Madrid para un partido de segunda división B o primera federación o como se llame ahora que no tengo ni idea cede unas entradas al Atlético de Madrid el Atlético de Madrid se las da a sus ultras y durante ese partido pues un jugador del Real Madrid Peter Federico recibe insultos racistas de esa gente pasó algo absolutamente absolutamente nada en un partido del Atlético de Madrid contra el Real Madrid la temporada pasada insultos bueno insultos frases super graves y más en el momento en el que en el que estamos hacia hacia el portero del Real Madrid hacia el UNI tú jugando y en tu país llorando luego todos los episodios de racismo de que ha sufrido Vinicius tanto dentro como fuera del campo han colgado un muñeco en una carretera en un puente en una carretera en Madrid de Vinicius luego en un partido de Champions que juegan contra el Inter también recibe insultos racistas una niña que va con una camiseta del Real Madrid recibe insultos y se tiene que ir del Wanda Metropolitano del exterior del Wanda Metropolitano hemos visto también en el interior peleas por gente que llevaba camisetas del Real Madrid en el Wanda Metropolitano y este tío se permite mentir ante todos y decir que están luchando que han expulsado a cuatro joder esos cuatro llevaban los los bolsillos llenos de mechero porque mechero no cayeron cuatro cayeron unos cuantos ellos les conoces les conocen a todos ellos les permiten que entren en la ciudad deportiva del Cerro del Espino y mantengan reuniones con los capitanes y con los jugadores del Atlético de de Madrid eh había jugadores del Atlético de Madrid en otras épocas pasadas por ejemplo Kiko que les negaba esa financiación que exigía el grupo frente atlético a los jugadores para viajar recibían dinero de todos los jugadores eh y quien no pues recibía un trato digamos no muy cordial de este de este grupo ultra Kiko era uno de ellos y y nada pero tenemos que seguir escuchando que que están persiguiendo y están haciendo todo para acabar con la violencia y con el racismo en ese en ese estadio eh no solo Vinicius no solo los jugadores del Real Madrid Nico Williams eh ha recibido insultos racistas o sea es repito es un ejercicio de cinismo solo a la altura de ese club y de quien maneja ese club así les va luego tenemos a todos los jugadores cuando termina el partido después de los incidentes y van a celebrar solo con ese fondo que han empatado en el último minuto contra el contra el Real Madrid es alucinante no quería dejar pasar la oportunidad que me da grabar estos vídeos para decir lo que pienso y no sé qué opináis vosotros os lo sigo diciendo tenéis la caja de comentarios aquí abajo para que pongáis lo que pensáis vosotros si estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo y nada vamos a centrarnos un poquito porque aquí tenemos un evento de BMW y mirad el vídeo marcador como luce hoy imágenes diferentes a las que estamos acostumbrados a ver en el interior sobre todo en este marcador la losa de hormigón ocupada por por esto que veis aquí se limpió parece ser esta semana esa parte de la losa de hormigón aunque sigue sin gustarme el acabado que que muestra la losa aunque esté se vea más limpia pero es que parece que solo lo limpian cuando hay un evento y solo limpian la parte donde se va a producir ese ese evento madre mía madre mía el vídeo marcador 360 el juego que da y lo que se puede exprimir esperemos que Moment Factory lo coja ya pronto y veamos otras cosas a las que ya estamos acostumbrados desde el partido desde el clásico de la temporada pasada a ver en el videomarcador que queda muy bien pero todavía yo creo que necesita subir el nivel el césped obviamente sigue guardado ahí lo tenemos con esa luz de crecimiento ese color rosado ultravioleta como lo queráis llamar vosotros porque también se han metido conmigo cuando hablaba de vuelve el morado en la plaza de los sagrados corazones y en la fachada y aunque eso no era morado bueno poned vosotros el nombre a la luz que sale aquí entre las celosías pronto veremos ya la salida del césped el partido es el día 22 justo dentro de seis días hoy es miércoles el martes jugamos el martes contra el martes perdón contra el Dortmund volvemos a jugar contra el Dortmund después de esa final en Wembley que nos dio la decimo la decimoquinta pues va a ser un evento bastante bastante grande ocupando más de la mitad del de lo que es el terreno del juego la losa de hormigón y aquí se está montando una especie de carpa pero yo creo que el evento era era hoy o era mañana me hablasteis creo que del día 17 hoy es 16 pues será mañana pero está vestido ya el interior sobre todo este video marcador para para ese evento supongo que también contarán con con el anillo LED del primer anfiteatro que ahora de momento está apagado BMW uno de los patrocinadores principales del Real Madrid después de la marcha de de Audi nos damos la vuelta vemos el Skybar sigue cerrado no sé cuando veremos esto abierto algún día será digo yo problemas con las licencias problemas con los operadores que se hicieron cargo del Skybar y que no han cumplido con los requisitos que se les exigía han dejado pufos bastante grande con proveedores y creo que este segundo esta segunda empresa que se iba a hacer cargo del Skybar va por el mismo camino probablemente se tenga que volver a hacer se tenga que volver no se tenga que hacer cargo el Real Madrid de la explotación de este espacio a mí me gustaría que estuviese ya listo para el partido del FC Barcelona son algo más de 200 localidades VIP que vendrían a sumarse a las que ya están disponibles en todo el estadio hay muchas zonas VIP todavía sin venderse todavía no han sido vendidas a empresas supongo que en el clásico esto cambiará y veremos ya mucho más ocupado toda la zona de la zona VIP os he mostrado en alguno de los partidos que he grabado en el interior el último contra el Villarreal que había muchos palcos VIP que estaban completamente vacíos vamos a ver el aforo al que llega el Santiago Bernabéu el día del clásico aunque ya os comenté en el último vídeo que grabé que para esas cifras ambiciosas que parece que puede llegar al estadio se va a contar con el Skybar pero como también os conté ahora mismo no podría haber gente computando como aforo total en un partido de Liga ni en un partido de Champions lo habrá el día que se juegue la Superliga y si aquí caben muchas personas podría ser un aforo que no es lo mismo que sentarte aquí en tu asiento en tu localidad pero ya os lo dije también el otro día hay muchos estadios americanos que cuando vosotros veis el aforo total cuentan zonas como la que yo os estoy contando como el otro día repetí muchísimas veces Skybar no es el Skybar el Skybar es el restaurante discoteca de aquí arriba hablo del Skywalk Paseo Perimetral 360 ¿vale? mejor lo llamamos Paseo Perimetral el 360 y así me equivoco menos o tenemos también otra zona que en Liga queda muy desaprovechada que son todos estos pupitres de prensa es una zona de prensa muy muy grande entre los boxes de radio boxes de televisión bueno cabinas de radio boxes de televisión y todos estos pupitres los días de partido de liga quitando a lo mejor un clásico y yo creo que ni el derbi ni en el derbi llega a llenarse pues ahí se pierden bastantes asientos me gustaría que el Real Madrid considerase la opción de alguno de estos sectores en partidos donde no hay tanta acreditación solicitada se pudiera vender al público no sé si modificando los asientos o no sé si dejándolos igual pero ganaríamos también aforo en ciertos partidos y luego también creo que os lo he mostrado en días de partido aunque parezca que el estadio está lleno ahora además con el color más oscuro de los de los asientos da la sensación de que no hay ni un hueco pero por ejemplo el otro día contra el Villarreal yo creo que había más huecos que en los anteriores partidos que jugamos contra el Betis o contra el Real Valladolid por ejemplo contra el Alavés el día del Villarreal por lo menos en mi zona había bastantes asientos libres por lo tanto lleno lleno las cifras que estamos viendo no son de un estadio lleno ni mucho menos vamos a ver el día del clásico se aproximará mucho al aforo total del que dispone ahora mismo el Santiago Bernabéu aunque todavía no es el aforo total que va a tener y bueno pues yo creo que nada más hemos dado un repaso a la actualidad tema de los vecinos que ya van apareciendo vecinos que dicen sí al Bernabéu no son todos los que están en contra del Santiago Bernabéu lo llevo diciendo muchas semanas que iban apareciendo vecinos que estaban totalmente en contra de todas esas asociaciones y lo hemos visto hoy no lo oiréis no lo veréis en ningún medio de comunicación estoy seguro hay veces que nos roban a todos los que venimos aquí a grabar imágenes según les conviene de lo que va pasando aquí en el Santiago Bernabéu es muy probable que del vídeo que sale hoy de este canal no graben o sea no roben no me manguen las imágenes de esa pancarta que sale en el edificio Feigón de sí al Bernabéu pero bueno como he dicho antes en el exterior ya sois mayorcitos para crearos vosotros vuestra propia realidad limpiaros un poquito la mente no veáis no escuchéis no leáis los medios de comunicación tradicionales porque si no vais a acabar como he dicho también al principio del vídeo amargados como muchos madridistas para los que todo les parece mal y nada aquí sigue el vídeo marcador mostrando imágenes de lo que va a ser el evento de BMW en el Santiago Bernabéu que creo que se va a producir mañana y lo dicho dejadme un me gusta a este vídeo suscribíos al canal compartid el vídeo con más madridistas quiero leer vuestros comentarios qué opináis sobre todo lo que se ha ido hablando en el vídeo y os dejo en la descripción del vídeo y en el primer comentario destacado el acceso a Instagram donde tenéis la tienda de las camisetas con los descuentos y demás el acceso al canal de WhatsApp donde últimamente estoy poniendo fotos chulas del estadio Santiago Bernabéu aquí cuando no había vecinos de los comienzos del Santiago Bernabéu allá por 1947 y también acceso a Twitter ayer tuve un día bastante caliente en Twitter y nada más que aquí lo dejamos nos vemos en el próximo vídeo que disfrutéis de lo que queda de semana y pronto vuelve el fútbol que ganas tenemos todos un saludo y a la Madrid chao chao chao